No me cojas despistado, que pena con Mónica. Ve Mónica, ve que hubo Mónica, que más ve, tan bonita que está. Ve Mónica, definitivamente estoy, pero eh, aterrado de todo lo que ha sucedido con la mordida a Suárez, te tengo que hablar de eso, eso le han hecho juegos de video, camisetas, mejor dicho, eso no, 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 eso le han hecho de todo. Es más, hasta Nicolás Maduro le dio por pronunciarse en estos días, es que a defenderlo, mirá, eh, Moniquita, es que me confundo con lo de Hernán. Ve, Moniquita, ¿y cómo te parece que entonces el hombre hizo rueda de prensa, allá estaba yo, ah, me le metí, y entonces el hombre empezó a decir, queridos pueblos y pueblas, queridos televidentes y queridas televidentas, queridas compatriotas y queridos compatriotos, buenos días, lo de la sanción de la FIFA con Suárez fue injusto, porque fueron los yanquis, los imperialistas, las grandes potencias que quieren opacarlo, pero gracias a Dios, este muchacho, así como las grandes potencias lo atacaron, hizo un mordisco de gran potencia, imagínate, imagínate, entonces ahí mismo le dije, le dije, ve, Nico, porque yo le digo así, pues de cariño, le dije, ve, Nico, y entonces, ¿cuál sería la sanción, pues, que le dieron haber puesto? Y dijo, pues hombre, te voy a responder, amigo periodista, y esto va para todas las periodistas también, te voy a responder, el castigo que deberían haberle puesto es un simple bozal, y si no tienes bozales, yo tengo varios, a mí me regalan todos los días bozales con letreritos que dicen, ¿por qué no te callas? Yo le puedo dar uno, y eso era el castigo ejemplar, imagínate, imagínate, Moniquita, ay, entonces yo le dije, ve, Nico, ya cambiamos de tema, pues, vos qué opinas de la selección Colombia, qué opinas, y dijo, mira, realmente la selección que yo apoyo es a Bélgica, que tumbó a los yanquis, y al imperialista, y a los fascistas, y bueno, calme, pues, pero la selección Colombia, ¿qué? Dijo, bueno, me calmo, la selección Colombia, yo la recuerdo mucho, porque me recuerda a una exnovia que yo tuve, ella era un poquito casquibana, ¿cómo se dice? Era un poquito, tenía la moral sexual de un hombre, y se había acostado con cada uno de mis amigos y hasta mis amigas, entonces, la selección Colombia me la recuerda, yo le dije, pero, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver? Dijo, porque ambos entregaron su pasión en los cuartos, imagínate, ve, y yo le dije, ve, ya me empezaba rabia, le dije, ¿sabes qué? Si vos apoyas a la elección de Bélgica, vos qué opinas de la hinchada belga, y ¿sabes qué? Me dijo que ojalá no se multipliquen, imagínate, moniquita, chao, chao, chao.